Piden utilizar senderos permitidos. El área de conservación La Amistad Pacífico hizo un llamado a los turistas sobre la importancia de utilizar los senderos permitidos para visitar parques nacionales. Indican en el caso de El Chiripó que la visitación turística autorizada es por el Sendero San Gerardo, Base Crestones, Sendero San Jerónimo, Sabana Los Leones, Base Crestones, Sendero Herradura Cerurán, Base Crestones, Red de Senderos de Base Crestones, Acero Chiripó, Cerro Ventisquero, Cerro Terbi, Cerro Crestones, Laguna, también Las Morrenas y Valle de los Conejos. Algunos senderos son permitidos únicamente bajo la figura de permiso de uso. El ingreso por el Sendero San Jerónimo, Sabana Los Leones se debe hacer únicamente a través de la Asociación de Turismo de Cerro Ena, mientras que el ingreso por el sector Herradura Cerurán se permite únicamente a través de la Asociación de Desarrollo de Herradura de Rivas. En el caso del Parque Internacional La Amistad, la visitación se permite por el Sendero Tres Colinas Cerro Camuc, Sendero Santa María de Brunca Cerro Cabeca, Sendero Sabanas Esperanza, Sendero Los Gigantes del Bosque, Sendero Altamira Valle del Silencio, Sendero La Cascada de Pitier, Sendero Pitier Río Canasta, Sendero Santa María de Pitier Cerro Pitier. Algunos senderos son permitidos únicamente bajo la figura de permiso de uso. El ingreso al Cerro Camuc se debe hacer únicamente por la Asociación de Turismo de Tres Colinas, mientras que el ingreso al Valle del Silencio se permite únicamente a través de la Asociación de Mujeres Organizadas de Violey y en coordinación con la Asociación de Productores La Amistad. Por lo tanto, indican que se prohíbe el ingreso y permanencia de visitantes en sitios o a través de rutas distintas no mencionadas anteriormente, por lo que hacen un llamado a la población a que no sean víctimas del engaño y estafa de supuestos guías y tour operadores que le ofrecen llevarlo a sitios distintos. Si es afectado en lugares o actividades prohibidas, por ejemplo, haciendo fogatas, vuelo de drones, consumo de drogas, etc., se procederá ante las entidades judiciales y administrativas correspondientes.